Crear personajes es un proceso muy interesante dentro de la realidad aumentada. Existen varias formas, así que por eso, hoy te voy a explicar cómo crear personajes utilizando tus expresiones. En este video haré un tutorial completo para que tú mismo puedas crear desde cero. Por supuesto, en Patreon dejaré todos mis archivos y también algunas variaciones para que puedas trabajar rápidamente. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! ¡Vamos! Este video viene gracias a... Blank Tone es ideal para generar efectos más estéticos, pues logra con gran realismo transmitir el color de tu rostro a una capa virtual. Podemos tener resultados como este. Verás que hay un gran logro, pero está que solo es la parte inicial. Lo que necesitamos ahora es crear un archivo de SparkR con la plantilla Face Tracking. Extraemos la textura del Face Tracker. Y luego generamos un Face Mesh. Por supuesto, le creamos un material. Dicho material tendrá el Shader Type en modo Flat. Lo importamos al Patch Editor. Ahora necesitamos tres elementos importantes. El Face Tracker Texture. El 2D Transform Pack. Y el SDF Ellipse. Lo que haremos ahora es generar el Patch llamado Texture Transform. Este se unirá al Face Tracker Texture y al Transform Pack de esta manera. Luego llamamos al Texture Sampler. También creamos un Patch llamado Mix. Y lo conectamos. Recuerda cambiar el Alpha de 0 a 1. Es muy importante ese punto. Ahora trabajaremos con el SDF Ellipse. Necesitamos crear un Smooth Step. Básicamente, esta parte del Patch generará la forma del rostro de una manera más real. El ageMatch debe ser modificado. Otro punto muy importante también. Ahora vamos a crear otro Mix. Y lo conectamos. No cometas el mismo error que yo. Que fue utilizar el RGB cuando debí utilizar el RGBA. Eso lo arreglaremos después. Por ahora, vamos a hacer ajustes en el 2D Transform Pack. Esto estará relacionado a modificar el Translation, el Scale y el Pivot. Ahora vamos a hacer ajustes en el 2D Transform Pack. Dale, ya está. Ahora corregimos la conexión con el Mix. Creamos uno nuevamente. Lo conectamos bien. Ahora sí, terminamos el trabajo conectando con el material. Para completar la transformación, debemos de seleccionar dentro del Face Mesh, Eyes y Mouth. Genial. Puedes seguir haciendo ajustes como por ejemplo en el Smooth Step. Mira cómo cambian los bordes. Por ejemplo, modificamos también el SDF Ellipse Y las fronteras de nuestra malla se reducirán Realiza los ajustes que desees ¡Ahora sí! ¡Vamos a probarlo! El rostro 1 tiene un color más oscuro El rostro 2 tiene un tono más claro Y mira cómo el material se adapta adecuadamente al rostro Es más, dependerá también de la luz Si estamos en una zona con menos luz Todo se adaptará según el color que capte en pantalla Antes de continuar, te recomiendo que veas el video anterior Nos quedamos en la configuración inicial del efecto Gracias al comentario de JuanMB94 que me hizo ver que algunos patch estaban sueltos En mi Patreon dejaré el archivo actualizado Lo que haremos ahora es agregar ojos al estilo cartoon Creamos un plano Tenemos que ajustar su escala Y agregar un nuevo material Acto seguido, arrastramos el Face Tracker hacia el Patch Editor Ahora llamaremos al EyeLit Me gusta utilizar este patch porque tiene varias opciones En este tutorial vamos a mostrar varios patches relacionados al rostro No nos vamos a quedar solo con una Utilizamos el Position del primer plano Y lo conectamos con el Left Eye Center ¡Listo! Si te das cuenta, el plano se hundió y no se ve tan bien Para ordenar la escena y mover libremente los planos Usaremos un Null Object El plano debe estar dentro de dicho Null Object Y conectamos su Position para mover el plano sin problemas ¡Perfecto! Ahora, agregaremos la textura de Ice Ya va tomando forma Hagamos algunos ajustes al plano Como nos falta el otro ojo, realizamos el mismo proceso Para mejor orden, le pondremos nombres adecuados a los planos Como Eye1 y Eye2 El Null Object de este nuevo Eye será conectado con el Right Eye Center No te olvides de hacer ajustes a este plano Podemos quitar por un momento el Face Mesh para posicionar bien los ojos Ahora vamos a importar nuestros iris Para eso, iremos hacia la librería Y utilizaremos la esfera primitiva Este objeto 3D estará dentro de la jerarquía Face Como sabes, estos objetos ya vienen con un material Solo debemos cambiar de color Utilizaré el color negro Para posicionarlo correctamente, llamaremos al Patch Eyeball Conectaremos el Position de la esfera al Left Iris Y con el Sphere principal Podemos mover de posición adecuadamente Repetimos la misma lógica para la próxima esfera Pero lo conectaremos con el Right Iris Lo importante es tener la libertad de posicionar correctamente los objetos Va quedando bien Vamos a duplicar una esfera Y modificaremos su escala Quiero que esta aparezca cuando alcemos las cejas Para transmitir el sentimiento de emoción Esta estará posicionada en el Left Iris Recuerda mover adecuadamente su posición Duplicaremos esta nueva esfera Y repetimos el proceso Pero con el Right Iris Hacemos los ajustes correspondientes para que se vean bien Hacemos un poco de espacio para lo que esta por venir Llamamos a un Eyebrows Right Set Y vamos a utilizar los visibles de las esferas grandes Los conectamos Mira el efecto que genera ¡Me gusta! Le modificamos sus nombres para ordenar nuestro proyecto Hacemos más espacio dentro del Patch Editor Porque agregaremos la boca Para eso creamos un Null Object Que lo llamaremos Mouth Y luego agregamos dos planos La boca tendrá dos situaciones Cuando esté la boca cerrada Y cuando esté la boca abierta Llevamos al Patch Editor El Position del Mouth E importaremos el Patch llamado Nose Conectamos el Position del Null Object Vía Bridge Movemos los planos Close y Open Close tendrá un material y una textura única Que es esta Para el plano Open También utilizaremos una imagen única Listo, así se vería Falta una interacción más por hacer Presta bastante atención a esta parte Llamamos al Patch Mouth Open Lo conectamos con el Face Tracker Luego utilizamos un Raider Done Luego utilizamos un Raider Done Y también un Less or Equal Les modificamos sus Second Inputs Y los conectamos Y los conectamos Creamos dos Pulse Y luego un Switch Serán conectados de esta manera Para que se realice la interacción correcta De abrir y cerrar la boca Mostrando adecuadamente las imágenes relacionadas Por último Llamamos a los visibles de los planos Y los conectamos al Switch Con la diferencia que el plano Close Tendrá antes un Not Ahora sí, estamos listos ¡Vamos a probarlo! ¿Qué te pareció el efecto? Me gustan bastante las interacciones Son tan expresivas Recuerda que puedes seguir editando elementos Y agregando mejoras Como por ejemplo Agregando párpados animados Una lengua Bueno, en fin Haz tuyo el proyecto Y mejoralo ¿Qué te pareció el video? Si te gustó Déjame un buen like Y suscríbete Esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide Nos vemos en el Metaverso Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!